En este momento les presento a otro egresado de la Escuela de Espiritualidad y Vida Interior y que igual que el anterior está llevando un posgrado ahí en la misma escuela. El tema que va a desarrollar ante ustedes son los tres factores. Sobre los que urge intervenir y los dejo con ustedes presentándolo a nuestro expositor Vicente González Álvarez, al que le pedimos lo reciban con un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. Si gusta nos ponemos de pie para iniciar con una oración. Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominases sobre los seres por ti creados. Administraste el mundo con santidad y justicia y juzgaste con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Que soy un siervo tuyo, hijo de tu sierva, un hombre débil y de vida efímera, poco apto para entender la justicia y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si le falta la sabiduría que de ti procede, en nada será tenido. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Virgen Santísima, reina del cielo y de la tierra, ruega por nosotros. La del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les decía el ingeniero, me tocó compartir con ustedes el tema de tres factores en los que urge intervenir. Estos son la crisis de moralidad, crisis de legalidad y por lo tanto que conllevan a un rompimiento del tejido social. Los acontecimientos que vivimos hoy en estos tiempos, no es algo que surgió de repente, de la nada ni por casualidad. Todo es causal. Esta causa, como todo mal que entra en el mundo, es por razón del enemigo de Dios que ha venido a destruir, a robar y a matar. Eso lo vemos en Juan 10.10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Esto no es lo más malo. Lo peor de todo, es que nosotros mismos, muchas veces con nuestras acciones, damos puerta al pecado en nuestras vidas. Sabemos nosotros que cada acción tiene una consecuencia favorable o una consecuencia negativa. Nuestra situación actual en la que estamos viviendo es consecuencia de acciones pasadas que por ignorancia o por desobediencia a la ley de Dios hemos cometido nosotros mismos. Desobedecer a Dios no afecta a Dios. Desobedecer a Dios nos afecta a nosotros. Desobedecer a Dios afecta a la humanidad. Dios nos da un instructivo de amor, nos da sus mandamientos, y más que mandamientos, es como un instructivo de amor. Hay que saber y hay que estar conscientes que no ha habido en la humanidad, ni habrá otro código de moral tan simple y tan perfecto como el decálogo de los diez mandamientos. La ley de Dios. La ley de Dios viene siendo el manual de la conducta humana y la raíz de todos los derechos humanos. El pecado siempre seduce y después de seducir, endurece al hombre. Esto lo vemos en Hebreos 3.13. Nos dice así, antes bien, exhórtense mutuamente cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca seducido por el pecado. Es palabra de Dios. El pecado endurece nuestros corazones, como lo vimos, de lo cual hay alguien que se aprovecha. Ese alguien es Satanás. Ya que este mismo corazón endurecido, nos ciega al llamado del amor, para el amor. Le viene dando lo que es una enfermedad, que viene siendo la lepra espiritual. Que esta es muy parecida a la lepra carnal. ¿Qué es lo que pasa con la lepra carnal? La gente queda insensible. Con la lepra espiritual, la gente queda insensible del corazón y del alma. Hoy, estamos en un tiempo en que todos, siendo insensibles, la mayoría, a las cosas espirituales, hemos empezado a buscar modas y novedades. Dejando lo único, verdaderamente importante. A Dios y su conocimiento. Esto es contrario a lo que nos llega a decir San Pablo. Todo lo tengo por basura, con tal de obtener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por falta de este conocimiento es precisamente lo que está pasando hoy y somos tan fácilmente engañados por el demonio. Esta guerra, que nos viene haciendo el demonio, ha sido un largo proceso a través de muchos años. A través de un plan que él tiene para los últimos tiempos. A través del caos y a través de sacar a Dios de nuestras vidas, quiere llevar al mundo a formar lo que se llama un nuevo orden mundial. Un mundo a las órdenes de Satanás. Este nuevo orden mundial, su finalidad es preparar al mundo para la venida del anticristo. Y que el hombre, después de que haya rechazado a Dios y al amor de Dios, le rinda a él culto y adoración. Hay que estar muy abusados con esto. No es algo, por eso les decía causal. Digo casual, perdón. Es causal. Hay una causa. Y hay alguien detrás de esa causa. Una proposición, por ejemplo, vamos a hablar cómo Satanás a veces las cosas buenas las pervierte. Hemos visto, por ejemplo, el sexo no es malo. Es algo santo. Y si se hace la santidad de un matrimonio, la pareja se santifica más porque está cumpliendo su misión en la vida. Pero una vez tocado por Satanás es pervertido. Todo lo que él toca lo pervierte. Así como se acuerdan del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Satanás, todo lo que toca lo convierte en basura, en pecado. En Inglaterra vemos que surgió un movimiento llamado la liberación femenina. Este movimiento fue formado por mujeres que tuvieron la audiencia en aquellas épocas de protestar en contra de la discriminación a la mujer en cuanto al voto. Ellas querían ser capaces también de votar por las personas que nos iban a gobernar. Y ahí estaba muy bien. Un poco después, la mentalidad femenina comienza a cambiar. Esto es a principios de 1920. Las mujeres entonces comienzan a transformarse. La que era la ultra femenina mujer y su misa ama de casa, adopta un estilo más masculino. Usa ropa más sencilla para trabajar. Muchas se cortan el pelo, fuman y practican deportes varoniles. Ahí empieza un poquito la confusión. No es malo. No es malo que la mujer quiera tener los mismos derechos. Pero lo que ahí es malo es el entendimiento de que la mujer quiera ser igual al hombre. Como es muy malo y que lo estamos viendo en estos tiempos también, que el hombre quiere ser igual a la mujer. Dios nos hizo iguales en dignidad, pero diferentes. No para pelearnos, sino para complementarnos. La segunda oleada feminista llega en la década de 1960 con el auge de la rebelión hippie y la liberación sexual. La mujer que ha sido sumida, no hablo de todas, las mujeres que se dejan llevar por esta corriente y se han dejado engañar, conquistan el derecho del trabajo y profesionalismo, y está bien, pero al dejarse engañar ven al matrimonio y a la familia ya como algo muy lejano. El caos social siempre, siempre va a ser provocado por la desintegración familiar. Los cambios son buenos, y lograr que la mujer tenga cada vez mayor presencia en los ámbitos es sin duda un gran avance. Pero hay que tener mucho cuidado con que no se vayan estos cambios hasta el extremo. No hay que confundir la emancipación de la mujer con la liberación de la mujer. La emancipación pide la eliminación de las barreras que impiden los mismos tratos para el hombre y la mujer. Y la liberación conduce a la mujer a desempeñar papeles masculinos, deteriorando los papeles femeninos. Ese fue un argus y una trampa de Satanás. Torció algo que iba bien enfocado. La actividad profesional de la mujer no es contraria nunca ni a la naturaleza ni a la gracia divina. Aquí hay que ver algo. Cuando la mujer no se deja engañar y se da cuenta de que ella es dadora de vida en el sentido más amplio. Que ella es el corazón de la familia. Que la familia es la célula de la sociedad. Que al servir a la familia sirve a la sociedad. Cuando la mujer asume estos principios, asumirá también la grandeza, la inmensidad, la infinitud de su vocación a la que fue llamada. Primero, esta vocación es en su familia, por ser esta el centro de su vida y su vocación más directa. Y después tiene que ser en la sociedad y la patria a la que ella pertenece. Dejando así entonces a su familia una mejor sociedad, por haber colaborado con ella y dejando a la sociedad una célula sana, su propia familia. En el año de 1975, la ONU proclama el año internacional de la mujer. Y ahí es donde alcanzamos a vislumbrar que queda bien clara una fuerte manipulación política socialista. Que alienta la liberación sexual como un aspecto de la lucha de clases. Lo que presenta un grave conflicto, pues el sexo femenino no es una clase. Es la mitad de la humanidad. Dios creó al ser humano como varón y mujer iguales en dignidad. Y los manipuladores de este movimiento le han hecho pensar a la mujer que esta está luchando por su dignidad. Esto es una mentira. Porque la dignidad de la mujer no es en ser mujer cuanto ser mujer. La dignidad que tiene la mujer es por ser persona, por ser de la especie humana e hija de Dios. Al igual que los hombres. Esa misma dignidad tiene. Esto es, se encuentra donde se encuentre o haga lo que ella haga. Llegamos a leer al respecto de este movimiento feminista. En alguna revista. Disque destinada a la mujer. Donde dice, avanzamos. Ya se nos concedió el divorcio en Italia. Ya se legalizaron los anticonceptivos en Estados Unidos. Y ya conquistamos el derecho al aborto. Divorcio, pastillas y aborto. Una trilogía formidable. Lo de esposa y madre va a pasar a la historia. La familia va a desaparecer siguiendo estas corrientes. Podemos titular esas ideas como el movimiento pro-abolición de esposa y madre. No faltan mujeres que expresan de repente y que dicen, ¿Por qué nosotras no hemos de gozar de los mismos derechos sexuales que los hombres? Ellos, cuando están solteros, pueden tener las aventuras que quieran. Y cuando están casados, pueden ser infieles. Esto es no. Tampoco el hombre tiene esos derechos. La ley moral es pareja. Las almas nunca tienen sexo. Cada mujer hoy tendrá que elegir, si quiere para sí misma, perdición o espíritu. Para entonces sí poder reclamar sus verdaderos derechos. Ser respetada como mujer, como esposa o como madre. Eso es lo que debe defender la mujer. Esto es para tener cuidado con las trampas del enemigo. A veces se oye bonito, como que nos estuvieran dando nuevos derechos, pero no es cierto. Todo está manipulado. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Es muy importante, por eso lo quise meter, hablando de este tema de la liberación juvenil, para que lo contemplemos. No en cuanto tengamos algún problema, porque aquí hay hombres arriba, contra la mujer. Sino para que tengan cuidado. Que hay corrientes que parece que nos van a hacer el bien, pero al final traen un trasfondo manejado por el demonio. Él trae un plan, este plan es antiquísimo, como el mismo. Y su plan, se los dije, es instalar en el mundo un nuevo orden mundial. Un mundo a la orden de Satanás. Hay que tener astucia, como dice nuestro Señor, sean como las serpientes astutos y sencillos como los palomos. Como las serpientes para estar analizando y como los palomos, para ver si algo nos va a afectar, emprender la graciosa huida. Otro engaño de Satanás, de las corrientes filosóficas que maneja su plan, se llama el relativismo. Es una de las astutas ideas que él ha tenido. Los acontecimientos que hoy estamos viviendo se derivan, precisamente y directamente, de un largo proceso de relativización de los valores, las creencias y las convicciones. La crisis de moralidad en cualquier parte empieza cuando se debilita o relativiza la experiencia religiosa de un pueblo. Se debilita su cultura y entran entonces en crisis todas y cada una de las instituciones de la sociedad. Nosotros mismos hemos llegado a relativizar todo. Al mismo Dios y a su palabra. Ya cada quien interpreta la palabra de Dios como quiere. Y yo he llegado a escuchar frases como esta, no sé si ustedes también, que dicen Yo creo que Dios piensa. Yo creo que Dios quiere. Yo creo que Dios cree. Hemos adoptado un Dios del yo creo. Hemos dejado de someternos a Dios y a su palabra y queremos someterlo a nuestros gustos a Él. No hay un Dios del yo creo. ¿Quieres conocer a Dios? Lo decía hace rato nuestro hermano, está en la Sagrada Escritura. ¿Quieres conocer a fondo a Dios para amarle mejor y servirle mejor? Ahí está la Sagrada Escritura. También hemos llegado a relativizar los valores o virtudes. Ahora resulta que lo bueno es malo. Y resulta que lo malo es bueno. El triunfador, el ejemplo a seguir hoy actualmente para los niños el que es el ejemplo a seguir es el que más tiene. No importa cómo lo ha conseguido si no es el que más tiene. Un ejemplo claro lo vemos, como decía el padre hace rato ahí están los narcotraficantes, ahí están los bandidos de cuello blanco ahí están los rateros y de ellos la sociedad se ha encargado de exaltarlos. Hacen corridos, hacen películas y les dan la mayor publicidad del mundo. Antes no les regalan camisetas para los niños con la figura de esta persona. Y de aquellos que hacen el bien no hay ni quien se acuerde en estos tiempos. No están siendo interesantes para la sociedad. Hemos cambiado los verdaderos valores de una persona sustituyéndolas por el cuánto tiene, cuánto vale. Esto lo vemos, como diría Carmen Salinas, hasta en las mejores familias. ¿Qué es lo que pasa en nuestra familia cuando de repente llega un hijo o una hija y le dice al papá? Ya en edad de empezar a tener una relación sentimental de conocer a una persona y le dice fíjate que conoció un muchacho. Lo que contesta el papá o la mamá Oye, ¿tiene una buena posición económica? Eso es lo que está importando. Ya no le preguntan las personas a la hija o el hijo Oye, es piadoso, cree en Dios, es caritativo, tiene valores, tiene virtudes. Eso ya no se pregunta. O cuando un hijo le dice a sus papás, por ejemplo Oye, fíjate que ya encontré mi verdadera vocación. Mi verdadera vocación pienso que es enfermera o sacerdote o religioso o es cualquier vocación de servicio. ¿Qué es lo primero que les pregunta el papá? Oye, ¿y esto qué te va a traer a tu vida hablando económicamente? Hemos relativizado todo como si la felicidad de la persona dependiera de cuánto tiene y no de realizar la vocación a la que fue llamado. Todos tenemos una vocación que nos dio nuestro Señor. Eso, el realizar la vocación a la que hemos sido llamados es lo único que nos va a hacer plenamente felices y realizados. Actualmente ya no hay gente que se realice o que trabaje por vocación. Más bien las personas todo lo hacen por profesión. Por ver cuánto es lo que me va a dejar esto. Es una sucia estrategia de las sectas ocultas hablando del relativismo instalarse aparentemente en la nada sabiendo que no hay nada mejor para sus planes que vaciar a las personas de toda convicción. El no creer en nada relativizando todo convirtiendo ese relativismo aparentemente en la máxima expresión de la libertad. Si tú no crees nada eres realmente libre. Eso es lo que quieren hacernos pensar. Las creencias entonces los principios los valores la moralidad no son más que límites y obstáculos para esta libertad. La doctrina de este relativismo se asienta además en características que aparentemente la hacen atractiva. Se visten con un atractivo disfraz de exaltación de la libertad y se crean nuevas palabras. Así hoy ya no se habla del aborto sino de la salud reproductiva o del derecho de las madres a decidir. Ya no se habla de eutanasia sino del derecho a bien morir. Ya no se habla de un adoctrinamiento político sino de la educación para la ciudadanía. Se suprimen obligaciones y responsabilidades se crean nuevos derechos y se ponen bonitas palabras a esa sucia estrategia de Satanás. El éxito también del relativismo es que aparentemente no viene de ningún partido o ninguna sigla. No viene que sea de un partido político o algo. Ese es un éxito de ellos. Porque se nutre de que no se identifica con nadie. Alcanza a todos y a veces llega a confundirse con nuestras propias lógicas y a veces nos hace dudar. Hay otra realidad que no hemos sido capaces nosotros de presentar ninguna resistencia frente a los defensores de este relativismo. Ellos le hacen creer a toda la sociedad que aquellos que defienden los valores y principios son nomás dogmáticos y fundamentalistas. esto genera miedo a ser opositores de lo que es una supuesta moda dominante actualmente. Esa crisis de valores entonces termina convirtiéndose en una crisis de valor personal. La crisis de valor de cada uno de nosotros. Así el relativismo termina alimentándose de la osadía de la inteligencia y de la audacia de unos y de la cobardía o falta de valor de otros. Hoy en día es más fácil y seguro luchar contra el cambio climático que posicionarse en defensa de la vida contra el aborto. Si yo peleo por el cambio climático no tengo contras ni nadie me dice nada pero si peleo a favor de la vida entonces si vienen los problemas. Los pseudovalores pseudovalores dije pseudovalores del relativismo son el consumismo el dinero la comodidad y la búsqueda de éxito. Todo esto no es nuevo siempre son las mismas tentaciones tener poder y placer. Este plan de Satanás no lo puede llevar a cabo sin la colaboración de todos nosotros que a veces sin querer o sin saber colaboramos por sus planes por negligencia por desconocimiento o por omisión y aquí entramos aquellos que a veces decimos no pues yo no he hecho nada precisamente ahí está el error en que no has hecho nada la omisión siempre va a ser cómplice de la acción por eso estamos aquí hoy y la iglesia nos invita hoy a una labor evangelizadora a conciencia poniendo todo nuestro empeño en adentrarnos en la doctrina de la sagrada escritura y el magisterio para iluminar al hombre con las verdades reveladas y no permitir que sean engañados por Satanás y por falsos profetas falsos bienhechores y sectas que disfrazados de corderos son verdaderos lobos rapaces enviados por el maligno que también como nos dice San Pablo se disfraza de ángel de luz el demonio sigue siempre sin tregua ni descanso tratando de propagar el mal ahí está lo malo ahora vamos con lo bueno nos podríamos preguntar nosotros que acaso Cristo no vino y venció al maligno como nos lo dijo él en su palabra aquí tengo su palabra dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será derribado palabra de Dios y no dijo que los poderes del mal no prevalecerían sobre su iglesia y aquí tengo la palabra y yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella palabra de Dios Jesucristo viene a darnos la libertad de los hijos de Dios nos libera del pecado que nos hace esclavos nos libera de la muerte eterna nos libera del dominio del demonio porque ahora ya el hombre puede ha ayudado con el auxilio de la gracia a vencer al demonio la libertad que Cristo nos trae en el Espíritu Santo nos ha regresado a la capacidad a todos de amar a Dios sobre todas las cosas y permanecer unidos a él el hombre que vive peregrino por este mundo se encuentra envuelto sumido y envuelto en el amor de Dios cuando el hombre se deja realmente invadir por este amor es temido hasta por el mismo demonio entonces lo más importante para el hombre ya no son ni el diablo ni sus maniobras sino la certeza de que Cristo lo ha vencido y que unidos a él y con él también nosotros lo venceremos el enemigo ya fue vencido pero tira patadas de ahogado él sabe que le queda poco tiempo sobre la faz de la tierra es persistente es astuto y cruel y una y otra vez quiere infundir en el corazón del hombre la maldad pero si este hombre ayudado a la gracia resiste la tentación al demonio no le queda más que huir como dice la sagrada escritura sometanse pues a Dios resistan al demonio y este huirá de ustedes es palabra de Dios no existe un problema por más grande que no tenga siempre su respuesta en Dios somos testigos muchas veces como a través de sus santos y elegidos instrumentos de la iglesia nos ha manifestado Dios como dice su palabra que todo es posible para aquel que cree observemos en Juan Pablo II tan amado y recordado por todos nosotros Dios lo eligió en el momento en que el comunismo ateo amenazaba con invadir al mundo e implantar sus principios en un mundo sin Dios el Santo Padre con la gracia de Dios echa por tierra el comunismo y con su incansable acción misionera en la iglesia da a conocer a este mundo lo que puede hacer un hombre que esté lleno de Dios y de fe es un ejemplo claro Satanás era muy inteligente pero él no cuenta como nosotros con el Espíritu de Dios que estando en gracia nos llena de sus dones y especialmente el don de la sabiduría es un don tan alto porque es sobrenatural que ni los ángeles de luz pueden accesar por ellos mismos por ser precisamente sobrenatural esto lo vemos en la palabra del libro de la sabiduría que nos dice y quien habría conocido tu voluntad si tu no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieras enviado de lo alto tu Espíritu Santo solo así se enderezaron los caminos de los moradores de la tierra así aprendieron los hombres lo que a ti te agrada y gracias a la sabiduría se salvaron palabra de Dios estemos seguros de la victoria de la fe y de la derrota del diablo y debemos estar conscientes que todos estamos llamados a ser instrumentos portadores y transmisores de la luz divina para iluminar este mundo sobre las fuerzas oscuras del error y del engaño para poder hacer esto lo esencial es lo que decía hace rato el compañero tener vida interior que es esto una sólida sólida amistad con Cristo a través de una vida en estado de gracia ser amigos de Dios y práctica constante de la oración y los sacramentos y amparados siempre bajo el seguro refugio de todos los cristianos la siempre Virgen María defensa segura contra los engaños de Satanás si Dios permite que Satanás después de vencido nos combata es porque este combate si estamos unidos a Cristo lejos de ser un mal o un castigo es una gracia ya que toda tentación vencida es un adelanto en la vida espiritual y nos eleva a altos lugares en la gloria eterna así que aquel pobre que quiere destruirnos nomás termina siendo un santificador de almas si Dios permite el mal es porque sabe sacar abundante bien de él Satanás conoce nuestras debilidades sabe de qué pata cogeamos nos conoce bien sabe de nuestra ceguera y nuestra dureza de corazón sabe de la ignorancia de muchos sobre la palabra de Dios sabe de la idolatría e incruelidad y de ahí se aprovecha y sabe que si nosotros conociéramos bien la palabra de Dios lo resistiríamos por eso trata de apartar las almas de ella y de desmentir la sagrada escritura nuestro único modelo ¿quién es? Jesús nuestro único modelo a seguir se deja tentar en el desierto por el demonio son las mismas tentaciones y se deja tentar para demostrarnos que en la palabra de Dios está todo toda la capacidad para que podamos derrotar al enemigo el demonio sabe hace rato hablaban de la desobediencia que la desobediencia hizo pecaradán que por la desobediencia Saúl fue desagradable de Dios y no se consolidó su reino que por la desobediencia muchos del pueblo de Israel no vieron la tierra prometida pero sabe también que por la obediencia de Jesús fueron abiertas las puertas del cielo y se nos reconcilió con Dios y Jesús fue exaltado por la obediencia y por la obediencia de María fue que llegó la luz al mundo y Satanás fue vencido veamos algunos ejemplos de desobediencia nosotros católicos que estamos aquí bueno vamos a hablar de los que están afuera de los que no vinieron este veamos algunos ejemplos por ejemplo ejemplos sencillos de la desobediencia a la ley del amor de Dios y al prójimo por ejemplo yo voy manejando me encuentro con un tope el tope me indica a mí bajar mi velocidad y que dé el acceso el paso a las personas yo no lo veo así yo lo veo como si fuera una rampa para probar mis amortiguadores y si alguien quiere pasar pues que se espere yo traigo prisa si él también trae prisa pues que se rasgue con sus uñas que se compre un coche que pasa por ejemplo con alguna persona no sé pues casi todos manejamos le pones la direccional para meterte la persona piensa este me está poniendo la direccional diciéndome a que no me ganas a que no te dejo que te metas y si acaso me le logro meter con el claxon y con la boca me recuerdan a mi mamá aunque no haya sido 10 de mayo lamentablemente con esta misma boca que bendecimos a Dios a veces maldecimos a sus hijos es muy seguro que si a esta persona que va conduciendo así se le parara y se le entrevistara y se le dijera tú estás a favor de la paz o a favor de la guerra ella diría yo a favor de la paz otro ejemplo más como decía Esthercita en el congreso pasado me vuelvo disque muy audaz al pagarle a alguien por su servicio menos de lo que le corresponde aprovechándome de su necesidad otros rápidos para salir de un problema digo una pequeña mentira rosa o blanca hago una pequeña trampa con los impuestos pongo un diablito para la luz compro piratería doy una mordida para que no me pongan una infracción o doy una mordida para adelantar un trámite llego a mi trabajo y digo yo aquí me estoy tranquilo no me pagan por destajo no me pagan por horario a veces ignoramos también y damos miradas de desprecio a los pobres como dicen los restaurantes nos reservamos el derecho de admisión a veces traemos un letrero que dice me reservo el derecho de amistades catalogando las amistades por la clase social o que es lo que me pueden dar si esto no fuera cierto me pregunto yo a quien reservamos nosotros los mejores lugares en una fiesta que ofrecemos a quien prestamos la misma atención para escuchar un problema del que recoge la basura del jardinero el repartidor de agua el obrero ponemos la misma atención que la ponemos cuando nos está hablando el diputado el ingeniero o el arquitecto yo quiero preguntarles que acaso no todos ocupamos el mismo espacio en el corazón de Dios la condición social económica de raza o de credo son un don que Dios nos dio para compartir no para atropellar y un don es una bendición pero esta bendición mal enfocada se puede convertir lamentablemente en una maldición ya que todo lo que tenemos nos ha sido dado y lo dice la escritura no tenemos de que gloriarnos aquel que se enorgullece por su condición su familia su apellido su estatura su belleza física su dinero es un torpe torpe porque un orgulloso jamás jamás verá el rostro de Dios y un claro ejemplo que tenemos de esto es Satanás que es lo que pasa con todas estas acciones que hacemos a veces sin querer o sin saber no estamos hablando de los narcotraficantes estamos hablando de los católicos que vamos a misa hace que la gente se resienta crea una sociedad resentida la cual trae dentro de si el deseo de la venganza este llega a su casa y se pone a ver una película que habla de crímenes o una taranovela que habla de infidelidades y esta le da mayor soporte a su venganza y que es lo que pasa con mis hijos futura sociedad a los que yo les hablo de buscar un mundo mejor que pasa cuando ves mi testimonio y para ellos yo soy su proyecto imitar se van perdiendo los valores que pasa con aquellos oprimidos por el abuso de sus patrones buscan recompensarse robando aquello que no les dan los obispos reconocen en este documento que no es la pobreza la que incita a robar o a delinquir a las personas sino el trato que dan aquellos que tienen a los que no tienen la indiferencia o desprecio con el que los tratan decía el padre como si no existieran hoy hablamos de crisis de legalidad y se oye muy complicado mas no lo es las leyes se hacen para cumplirlas y no para romperlas nuestro señor nos dice en Lucas el que me es fiel en lo mínimo también me es fiel en lo mucho y el que me es injusto en lo mínimo también lo será en lo mucho todas las situaciones en que se rompen las reglas o leyes con el fin de obtener un beneficio personal son actos de corrupción que debemos condenar y no dejar pasar el combate a la corrupción comienza con el compromiso individual de cada uno de nosotros al principio podemos ser unos poquitos pero si cada vez más y más nos esforzamos por llevar a cabo este compromiso terminamos venciendo la corrupción hablamos de crisis de moralidad el fundamento de la moral cristiana es Cristo y aquellos que quieran un mundo más moral o que quieran ser morales tienen que ser perfectos imitadores de nuestro señor Jesucristo arriesgar nuestra propia reputación y hasta nuestra propia vida por lo que creemos a veces tenemos miedos respetos humanos porque por donde debemos empezar es por nuestra propia familia y amigos y trabajo y tenemos miedo a que nos desprecien o quedar aislados pero acuérdense de aquellas palabras de nuestro señor el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hija o a su hija más que a mí no es digno de mí hoy hay atentados directos contra la moral por donde quiera por la tele el cine el periódico la radio aquí hay que hacernos unas preguntas estamos llevando nosotros una vida observante y vigilante ante este respecto hacia nosotros mismos y hacia nuestros hijos nos damos el tiempo para ver qué les enseñan a nuestros hijos en la escuela o sus amigos y para corregir los engaños estamos en una continua preparación religiosa y moral para desenmascarar las trampas del demonio estamos preocupados por los males que acontecen en el mundo o nomás los males de nuestra casa esperamos a levantar la voz hasta que a nosotros nos roban nos secuestran nos engañan o la levantamos igual por los demás son preguntas para que meditemos hablamos de rompimiento de tejido social y es la desintegración de las familias y las comunidades y el demonio sabe perfectamente que no tiene mejor arma ni más astuta que la división divide y vencerás esto lo vemos en la escritura lo dice nuestro señor todo reino que se divide corre a la ruina no hay familia o ciudad que pueda durar con luchas internas si Satanás expulsa a Satanás está dividido cómo podrá mantener su reino palabra de Dios bueno es algo sobre lo que es la crisis moral crisis de legalidad vamos a terminar es el tema largo lo he preparado le corté la mitad pero el tiempo es poco hay mucho que decir de esto pero vienen otros compañeros vamos a ver cuál es nuestra esperanza ya para terminar tenemos que saber que no existe una forma mágica ni una fórmula nueva que nos salve de esta situación quien nos salva hoy es una persona y la certeza que él nos infunde nuestro señor Jesucristo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo la esperanza nos asegura que a pesar del pecado que marca la historia de la humanidad la promesa divina garantiza que el mundo no permanecerá encerrado en sí mismo sino siempre abierto al reino de Dios la iglesia conoce los efectos del demonio y de la impiedad pero sabe también que en la persona humana hay suficientes cualidades y una bondad fundamental porque es imagen de su creador puesta bajo el influjo redentor de Cristo cercano a todo hombre y porque la acción eficaz del Espíritu Santo llena toda la tierra vemos entonces que es una necesidad hoy urgente que regresemos todos y cada uno a Dios con una radical renovación personal para poder construir una civilización llena de amor de fe y de esperanza y así junto con la iglesia podamos confesar que estamos pues plenamente convencidos que por encima del mal que oprime al ser humano está la acción redentora y salvífica de Dios realizada en la persona de Jesucristo si se fijan nuevamente ahí está el estilo el carisma de un hermano que nos ha sido enviado para ser formado en la escuela de espiritualidad y vida interior no quiero ir a lo vulgar y lo profano pero con orgullo yo digo tan bueno el pinto como el colorado y 147 hermanos en Cristo que pueden predicar con la ortodoxia y presencia y sobre todo fuerza en el Señor esa energía que surge en su voz esa certeza con que se dirigen a ustedes solo tiene un origen el Espíritu Santo que evita en ellos por su oración por su ascesis por su sacrificio y prácticas de vida interior que todos ellos llevan pues que Dios sea glorificado y gracias despedimos a Vicente González Álvarez nuestro hermano en Cristo pues un aplauso para que para que te salga gracias Gracias.